Cuántas veces yo te lo dije que no jugaras con mi amor Y tú solo con él te burlabas de mi pobre corazón Y te burlabas de mi amor El tiempo fue curando mi herida y me di cuenta de mi error Y hoy vienes arrepentida pero disculpa yo ya tengo un nuevo amor Que me llevo a vivir sin ti Que me ayudó a vivir sin ti Me cansé de esperarte Y me cansé de tus desprecios Y me cansé de tus mentiras Me cansé de pensar en ti Y hoy encontré un amor sincero Que me entregó su mundo entero Y me cansé de esperar tus besos Que ya en verdad no los necesito Y hoy te deseo muy buena suerte Para que encuentres alguien como yo ¿Cuántas veces yo te lo dije que no jugaras con mi amor? Y tú solo con él te burlabas de mi pobre corazón Y te burlabas de mi amor El tiempo fue curando mi herida y me di cuenta de mi error Y hoy vienes arrepentida pero disculpa yo ya tengo un nuevo amor Que me ayudó a vivir sin ti Que me ayudó a vivir sin ti Que me ayudó a vivir sin ti Me cansé de esperarte Y me cansé de tus desprecios Y me cansé de tus mentiras Me cansé de pensar en ti Y hoy encontré un amor sincero Que me entregó su mundo entero Y me cansé de esperar tus besos Y que ya en verdad no los necesito Y hoy te deseo muy buena suerte Para que encuentres alguien como yo Me cansé Y hoy te deseo muy buena suerte Y hoy te deseo muy buena suerte Gracias.